En el marco del inicio del año escolar 2023, la Municipalidad de Limache entregó kits de útiles y textos escolares a más de 4.000 alumnos y alumnas de 10 establecimientos de administración municipal. La iniciativa significó el desembolso de más de 85 millones de pesos, recursos que fueron aprobados por el Consejo Municipal. Y un elemento central que quisimos incorporar este año fue la entrega de los útiles escolares, más de 85 millones de pesos en inversión, para que sean entregados a más de 4.100 alumnos. Son sets de útiles escolares que permiten que, junto con los libros que están incorporados en los procesos educativos por parte de los equipos docentes, se anexaron cuadernos, lápices y todos los útiles necesarios para tener un año normal e iniciar el proceso educativo, ojalá desde la primera semana de clases. Eso es lo que nosotros estábamos buscando y es lo que hemos integrado como parte de la responsabilidad que sentimos y tenemos como sostenedores de la educación municipal. Otra de las novedades para este año son las obras de mejoramiento en los colegios municipales en Brasilia y Eros de Chile. Los trabajos se enfocaron en salas, baños, patios, fachadas y techumbres, como también en el recambio de mobiliario y la mantención de los sistemas eléctricos. Nos encontramos ahora con un colegio renovado, con mejores condiciones ambientales para los niños, para los estudiantes, pero también para los funcionarios, porque es un espacio adecuado y digno para el trabajo. Lo que teníamos antes, si bien es cierto, no era malo, pero sí necesitaba muchas mejoras, muchos acondicionamientos que ahora los tenemos. Por ejemplo, las ventanas termopaneles, los pisos flotantes, la pintura interior y exterior, los patios renovados. Este 2023, la educación pública lima china marcó un hito al superar las 4.000 matrículas. Este número refrenda el trabajo y el compromiso del Departamento de Educación Municipal por entregar educación digna y de calidad a niños, niñas y adolescentes. Gracias.